buenos días bueno como habéis visto en el título hoy os traigo una receta que son garbanzos con ternero y chorizo es la primera vez que lo hago que vi esta receta y digo la tengo que hacer porque tiene muy buena pinta y además todo lo que lleva a ellos les gusta o sea que vamos a ver qué tal me sale digo así la grabó y para que si vos trazo y vosotros no la habéis hecho nunca o algo pues ya os doy una idea para hacer un día de comer que sabéis que siempre un caos y que hacemos de comer y que hacemos de cenar es que es un rollo patatero o sea que nada vamos a empezar os voy a enseñar ahora los ingredientes y luego en la cajita información de dejar los ingredientes si por algún casual se me olvida ponerlo que sabéis que se me olvida casi siempre me lo recordáis vale espero que no se me olvide porque es que sabéis que es que se me olvida vamos a empezar yo lo voy a hacer aquí en esta cacerola que tengo cacerola sartén bueno en esta voy a echarle un poquito de aceite esto no cae mucho y lo primero vamos a partir cebolla y un tomate vamos a partir la cebolla yo voy a partir media cebolla el cachillo la partimos así en cuadraditos pequeños vale la cebolla así en cuadraditos pequeños ya tenemos aquí la media cebolla la voy a lavar el tomate y partimos el tomate también en cuadraditos yo estoy usando el tomate este pera que tenía que os acordáis que lo compré en el carnet food así en cuadraditos así en cuadraditos más o menos como esto luego se va a rehogar así en cuadraditos voy a limpiar la tabla mirad ya está aquí el tomate y la cebollita y ahora vamos a picar el chorizo vamos a picar el chorizo en trocitos y le vamos a quitar la piel yo le voy a quitar la piel que en la receta que he visto había que quitar le quitamos la piel y ahora lo partimos en trocitos ya le he quitado la piel y nada lo partimos en trocitos ¿sabes? así más o menos yo he cogido un chorizo pequeño y uno grande porque tengo bastante carne y garbanzos vamos a picar el chorizito pues ya está mirad el chorizito sin la piel y en trocitos y la cebolla y el tomate pues vamos a encender aquí así yo he cocido esta mañana garbanzos que tenía y los dejé anoche en remojo y los he cocido esta mañana ¿vale? están cocidos pero lo podéis usar de bote yo es que no tenía y tenía de estos pues lo gasto ¿vale? pero podéis usar de bote pues vamos a esperar a que se caliente y ahora empezamos a echar las cosas ¿vale? ya está vamos a echar la cebolla y el tomatito así y el chorizo y le echamos un poquito de sal así y lo rehogamos un poquito hasta que se poche la cebollita el tomatito ¿vale? mirad ahora que ya está rehogadito le vamos a echar la carne picada esta es la que yo le he hecho que la cogí en el carretur que la piqué yo o me la picaron no me acuerdo vale le echamos la carne un poquito de sal y pimienta blanca yo es que no tengo pimienta blanca entonces le voy a echar esta mis que tengo o si tiene pimienta negra por negra así y rehogamos hasta que la carne este esto huele de maravilla el choricito huele de maravilla con el choricito de la cebolla el tomatito y el pimiento está oliendo genial mirad pues ahí lo voy a a rehogar hasta que la carne se haga que la carne se hace enseguida voy a dar ahora la vuelta a la cámara y os lo enseño más de cerca para que lo veáis voy a darle la vuelta para que lo veáis mejor mirad que pinta ahí lo dejamos que se que se haga un poquito porque ya os digo que la carne se hace enseguida la carne picada se hace enseguida ya está rehogado y ahora echamos los garbanzos echamos los garbanzos un poquito de sal así un poco un poco de limón exprimido yo es que como no tengo limón hecho de este limón así un poquito echamos queso parmesano así un poquito orégano y perejil lo movemos todo bien y lo dejamos que se que se haga un poquito que se rehogue ahora lo enseño bien mirad que pinta tiene pues nada vamos a dejar que se rehogue un poquito y ya está vale pues lo vamos a echar en el plato que ya vamos a comer así y un poquito de perejil y ya estaría el plato bueno pues les ha gustado un montón José repetido y nada es súper fácil de hacer como habéis visto o sea muy fácil y nada los ingredientes lo que yo le he echado lo dejo en la cajita información nada espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau